5 noticias que debes saber hoy en Guanajuato. Cerca de 2.000 migrantes abordaron este martes en Irapuato un tren de Ferromex, a pesar de que Grupo México había anunciado la suspensión de convoyes, debido a las recientes muertes y lesiones de algunos de ellos. En ese municipio ha habido un aumento de 340% de migrantes en los primeros 7 meses de 2023. Las clases de la secundaria 24 Juan José Arriola, en León, fueron suspendidas por una plaga de chinches. Padres de familia habían reportado el problema hace varios días, pero fue hasta el domingo que fumigaron. Se espera que en los próximos días se retomen las clases. Un alumno de la carrera de diseño de interiores de la UG pintó como protesta un mural en la entrada de la Oficina de la Rectoría General como parte del Movimiento Colmena. La rectoría y otros campus se mantienen tomados desde el 11 de septiembre por alumnos inconformes, mientras unifican los pliegos petitorios, que ya fueron entregados a varias divisiones. La alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez, dijo que le gustaría construir una prepa militarizada en los terrenos donde se iba a construir el nuevo Estadio de León. Esto beneficiaría a los vecinos de la zona y aseguró que el gobierno municipal aportaría recursos para la obra. El alcalde de Celaya dijo que la quema de pirotecnia no se puede controlar, supuestamente porque el municipio es muy grande y no hay personal para hacerlo. Desde el año 2000, está prohibido el almacenamiento, venta y quema de pirotecnia en la ciudad, tras la explosión del Domingo Negro en la central de Abastos, que causa 72 muertes y más de 300 heridos.